¡Suscríbete al canal! 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 A ver, este lugar para mí es súper emblemático porque es parte de mi infancia cruda. Yo vivía aquí como a dos cuadras y venía con mi abuela a comprar aceite en botellas y pasábamos por el cielo, que no era esto, era un garage chiquitito donde había una señora que vendía botellas. Y ya a mí ese puro ejercicio, mi abuela conversaba con la señora y yo metía bien todas las botellas. Y con el tiempo la botellería empezó a crecer y yo empecé a crecer también con la botellería y cada vez más y empezaron a traer, ahora ya es súper común ver muchos productos, o sea, tenemos ofertas de todo. Pero antes no era así, antes había muy poca oferta, sin embargo aquí toda esa oferta se concentraba y había botellas de colores, errones, vino y para mí por alguna razón desconocía hasta el día de hoy era fetichistamente muy interesante ir a mirar botellas. Y a veces pasaba yo, iba al colegio muy cerca y pasaba y me paraba en la piscina, o entraba, miraba, nada, 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 nada especial, pero había cierto placer en eso. Y bueno, luego ese placer se tradujo en un cuento. Aparecieron esas imágenes en el cuento. ¿Cómo surge esa necesidad de partir el cuento con el cielo? El cuento del cielo, que es parte del libro El Cielo, es una historia de una mujer que ha sufrido un accidente, ha perdido toda su familia y de alguna manera viviendo, emborrachándose, ella trata de olvidar un poco la hecatombe, ¿no? Es un cambio de piel el que ella sufre, de eso se trata un poco el cuento del cielo. Y efectivamente cuando apareció el tema del alcoholismo y del vino, me pareció que esto estaba pidiendo que lo ocupara, o sea, además este nombre, nunca entendí por qué le pusieron el cielo, jamás lo preguntaba, ni lo voy a preguntar, pero efectivamente es un nombre tremendo para una botillería. Siempre jugué con la fantasía, que también lo jugué con el cuento, que, claro, efectivamente el alcohol de alguna manera te hace echar a un limbo, cuando estás mal mucho más agradable, ¿no? Donde las cosas se desenfocan completamente y los límites los ponés tú. Y pensé efectivamente que para un borracho este lugar tiene que ser el paraíso, o sea, sin duda debe ser el paraíso. Y todos esos conceptos están como jugados en el cuento. ¿Te parece si vamos a conocer un poco esas botellas? Claro. Bueno, nos hemos entrado a la botellería. Sí, estamos en el cielo. Sí, luego todas sus botellas, detalles, todo eso. Hablamos un poco del alcohol como evasión, pero también el alcohol como exacerbación de distintos puntos de vista. ¿A ti te sirve eso para llevar a cabo tus narraciones? No, yo creo que la escritura en general para mí funciona como puede funcionar una droga, como puede funcionar el alcohol, en términos de que la escritura es para mí un estado alterado. O sea, me ubico a partir de un estado alterado. No que yo me ponga alterada a escribir, sino que ese espacio, el espacio de la ficción, para mí es otro estado, un estado distinto. Es otra esfera, es otro lugar. Y ese lugar es un lugar efectivamente como puede ser un buen bolón, no una buena borrachera. Es un lugar donde las leyes las pongo yo y donde todo lo que ocurre es lo que yo quiero que ocurra. Es de alguna manera instalar en ese espacio una escena, la escena imposible, la escena que no va a ocurrir aquí, pero que puede ocurrir en la ficción. En ese lugar donde los límites son borrosos, donde uno estructura como quiere. Un poco de tu técnica narrativa o tu metodología de escritura. ¿Cómo es tu proceso creativo y cómo lo vives? Yo creo que el único, no tengo recetas ni tengo método, no existe el método Fernández para la escritura. Creo que la única receta para mí es confiar en la intuición. O sea, hay una investigación que uno de alguna manera ejerce en un trabajo literario y va hincándole el diente y te va a ir dejando llevar como uno se va a desgallar por una corriente. Creo que la única metodología que yo podría llegar a tener es la de dedicarle tiempo. A veces es más tiempo y a veces es menos de acuerdo a la realidad en la que esté viviendo. Finalmente no soy una escritora profesional, soy una mujer que trabaja, que hace un montón de cosas y que trato de dedicarle la escritura al mayor tiempo posible, pero no siempre el deseado. Entonces, claro, uno se va acomodando. Pero es dedicación, dedicación y tesón y estar ahí, estar ahí. Hay muchos escritores que son grandes escritores pero que nunca escriben nada. Creo que la única manera de ejercer el oficio es efectivamente escribiendo y dedicándole tiempo. No me queda claro si este lugar, como te decía inicialmente, está manifiesto en tu libro, que se llama El Cielo, que puede ser El Cielo para la gente que disfruta con el alcohol, pero al mismo tiempo puede ser La Condena. ¿Este lugar es uno de los lugares que más te gusta o uno de los lugares que menos te gusta o es una sumatoria de emociones y explosiones o sensaciones en la boca? No, no, yo creo que para mí es un lugar, a mí me gusta este lugar, como les contaba, es un lugar emblemático de mi infancia, también transité por este lugar toda mi vida. Entonces también hay un cariño por el espacio y lo he visto crecer como yo misma me he visto crecer también. Esto se ha modernizado y se ha transformado en una botellería acorde a los tiempos también. Me imagino que yo también, o sea, hay cierto lazo, cierto cordón umbilical, digamos, este lugar, ¿no? Y por otro lado, yo tengo una relación con el alcohol puntualmente que es muy gozosa, no me siento encarcelada, por lo contrario, es un placer, es parte de los ibaritas que tengo, el vino sobre todo es un goce para mí y por eso mismo este espacio siempre fue un lugar placentero, pero efectivamente un cielo, no un infierno. Vamos al otro lugar entonces. Vamos. Gracias. Bueno, Nona, estamos ya acercándonos al tercer lugar de tu recorrido, de tu configuración de Santiago. Aprovechemos el transporte para que cuentes un poco cuál crees tú que es la voz más fuerte en tus narraciones, las temáticas que más te apasionan o te interesan explorar. Pensando, te lo decía en El Cielo, ¿no? Que uno no es muy lúcido con respecto a la obra o con respecto a lo que escribe. Creo tener más lucidez con respecto a lo que me interesa trabajar, no sé si eso necesariamente es lo más protagónico finalmente en lo que queda, pero hay ciertas temáticas, por ejemplo, la ciudad para mí es una temática importante en el trabajo, para mí el escenario de la ciudad y indagar la ciudad, el significado de la ciudad, desentrañarla, es para mí una especie de obsesión también, por eso también Santiago de Chile está súper presente en mi historia, o más bien como escenario de mi historia tal cual como es, como decíamos Avenida de Julio, el río Mapocho, la botillería El Cielo, o sea, esos lugares, por decir algunos, ¿no? Que me interesa desentrañar, ver, investigar, buscar, porque de alguna manera nosotros somos parte de esos lugares y también nos determinan. El Poto de la Virgen Cada vez que te pierdas, Rusia, recuerda que vivimos mirando el Poto de la Virgen. La doña no tiene ojos para nosotros, solo mira los que están del otro lado del río. Así es que mientras el resto de la ciudad le reza su cara piadosa, nosotros nos conformamos con su traste, que por lo demás no está nada de mal, todo blanco y de losa, todo casto y puro, el Poto de la Virgen. ¿Por qué elegiste, Nona, acá, el Cerro San Cristóbal, donde está edificada la Virgen del Cerro San Cristóbal, como uno de tus lugares fundacionales de tu Santiago? Porque efectivamente la imagen de la Virgen es un ícono en la ciudad de Santiago, o sea, ella es de alguna manera el imaginario santiaguino, la madre de todos nosotros, la que nos protege, está instalada acá en este cerro, mirando Santiago. Sin embargo, siempre me llamó la atención que efectivamente lo que es la Virgen, esta Virgen mira, es un sector de la ciudad, no mira la ciudad completa, no es una... Entonces eso quiere decir que de alguna manera no nos bendice a todos, bendice a una selección de la ciudad, que es la selección que se ha hecho a partir del Mapocho para allá, que es la selección que históricamente la ciudad hizo. Del Mapocho hacia el sur, claro, es la fachada, es lo que mostramos, es lo que la Virgen ve, y del Mapocho hacia el norte, efectivamente siempre estuvo la vega, el manicomio, los cementerios, los hospitales, y no dejó, hasta el día de hoy no deja llamarme la atención cómo se diseñó la ciudad a partir de eso, y cómo la Virgen finalmente es como la guinda que corona la torta, de esa selección real que hace la ciudad con sus ciudadanos, o sea, algunos somos benditos, otros no somos benditos, algunos somos exportables, otros no somos exportables, algunos merecemos la bendición, otros no, es así de simple, y creo que eso resume de alguna manera cómo esta ciudad se ha constituido como ciudadano. Esta cita que leí recién, corresponde a tu primera novela, segundo libro, Mapocho, finalista del premio Herralde de novela, habla un poco de la vida que no se quiere perder, de la memoria, de volver y enrostrarnos quiénes somos verdaderamente, habla de los sudamericanos que somos, de quiénes somos nosotros un poco como idiosincrasia, se han hecho bastantes estudios de esta novela, una novela bastante seguida y comentada, que podría tener un similar, un símil con Natalia y Pablo Azúcar, como de esas que se pasan en mano, y la gente comparten en las escuelas, ¿qué es lo que mayormente te motivó a ti a escribirla? ¿Mostrar esta división, esta segregación social? ¿Mostrar estos dos mundos? ¿O simplemente dejar constancia de que existen estos mundos? Yo creo que las dos cosas, de alguna manera, Mapocho es parte de esta investigación de la que hablábamos, de mi ciudad, o sea, tratar de desentrañar mi ciudad, tratar de entender qué nos conforma, siendo súper específica como santiaguino, yo me siento más antiaguina que chilena, en términos generales, porque finalmente de aquí donde vivo, aquí nací, mi cordón umbilical está instalado en esta ciudad y no me la puedo sacar de encima, estoy viviendo donde estoy viviendo, o sea, ya entendí que ese es un fantasma que me va a rondar siempre y prefiero escudriñar en él que odiarlo, y me ha puesto parte de esa inquietud, o sea, entender quiénes somos y qué queremos y hacia dónde vamos y de dónde venimos y cómo cíclicamente vamos repitiendo los mismos patrones y nos vamos equivocando, igual que se equivocaron nuestros antecesores y nuestros antecesores y los antecesores de nuestros antecesores, entonces yo creo que de alguna manera es parte de esa investigación, pero también de... o sea, igual como que es un poco ambicioso, un poco pretencioso decir el objetivo de esta novela, ¿no? Pero a la luz del tiempo también puedo decir que está la inquietud efectivamente de dejar una huella con respecto a que hay cosas horrorosas que han ocurrido en nuestra ciudad y que no debemos olvidarlas, no tenemos por qué olvidarlas, no hay que tirarlas del río hacia atrás o del traste de la Virgen hacia atrás, hay que verlas y comentarlas y estar constantemente recordándolas para que no vuelvan a ocurrir. Vamos al último lugar de tu recorrido, ¿te parece? Perfecto. Y este es... Preséntanos el lugar. ¿Qué lugar es? Y si te gusta o no te gusta, ¿por qué lo elegís? No, este lugar no me gusta, no es ninguna trampa, me carga. Donde vamos a ir ahora no lo soporto, es un lugar muy extraño. Y no sé concretamente cómo podría definirlo, pero es por la costanera norte hacia arriba, yendo por Santa María, en unos caminos en los que normalmente me pierdo. Eso. Vamos a ver. Veámoslo mejor. Muy bien. Vamos pues. Bueno, Dona, estamos en el cuarto y último lugar de tu recorrido. Este ya me sorprende un poco porque no tiene nada que ver con tu trabajo narrativo, entonces preséntanos, ¿dónde estamos? ¿Por qué lo elegiste? Y todo eso. Mira, estamos acá justamente donde Santa María empieza a ser una posibilidad para irse para la costanera norte, para Kennedy. Acá todo esto se vuelve como una especie de maraña de vías extrañas que van a lugares importantes donde yo normalmente me pierdo. O sea, cuando ustedes me hicieron o me invitaron al desafío de ver qué lugares de la ciudad me cargaban, inmediatamente este lugar apareció orgánicamente porque es un lugar que no me gusta. Además del hecho puntual de que me pierdo de que voy para quienes y termino yendo a otra parte es un caos para mí siempre enfrentarme a esta cosa de tener que optar por vías. También me ocurre que es un sitio que de alguna manera es un sitio tránsito construido única y exclusivamente para llegar más rápido. O sea, para optimizar el tiempo, para acortar las distancias y eso que puede ser en términos pragmáticos muy positivo, a mí me resulta lo más estresante que hay y me resulta como el signo y el espíritu absoluto de una época neoliberal que me cuesta mucho involucrarme, comulgar con ella. Tú estás ligada a ese concepto de la inmediatez en tu desarrollo laboral. Por un lado eres escritora, has publicado tres libros en un tiempo bastante extenso, pero has participado en las últimas nueve series o teleseries nocturnas más importantes o exitosas de la televisión abierta. Has dicho en entrevistas que eso lo haces simplemente por plata, por oficio, por eso. Cuéntanos al respecto qué significa tu trabajo narrativo y la búsqueda que haces como guionista en historias masivas que tienen que ver poco con la soledad o tal vez mucho que ver mucho con la ciudad y la sociedad. Sí, sin duda. Yo creo que el trabajo que yo he ido desarrollando como guionista bueno, para mí es mi pega, o sea, de eso yo vivo y para mí es una pega muy entretenida que me permite conjugar de alguna manera mi oficio de escritora con un trabajo, con un trabajo oficial y se ha ido complejizando con el tiempo y se ha ido volviendo cada vez más interesante para mí. O sea, ahora yo los proyectos en los que me he ido involucrando en términos de serie de culebrones, de teleserie, se han ido volviendo cada vez más entretenidos porque justamente lo que estamos buscando lo que hemos intentado buscar es tratar de llegar a una observación social, sobre todo en las nocturnas, de poder vernos, de poder observarnos, hay ciertas cortapisas, ciertos límites que la televisión tiene y bueno, cuando ya se manejan esos límites podés ir buscando y trabajando más, ver ciertos sectores sociales, observarlo, ver ciertas temáticas que son mediáticas y que de alguna manera son de interés entretenido y eso me ha ido involucrando y ha hecho de esto una pega muy entretenida también. Es como otra faceta igual porque es otro switch, es otra escritura, es una escritura colectiva, ¿cachai? Una escritura también industrializada donde tú tenés que estar ahí como en estadía, muy rápido, muy ahí llegando al objetivo, pero empecé a aprenderla también. ¿Qué te pasa a ti, por ejemplo, cuando hay un fenómeno como alguien te mira y tiene un impacto tan fuerte que finalmente podría ser el mismo impacto que podría haber tenido Mapocho o Avenida 10 de Julio? ¿Cómo sopesas tú eso de que por un lado logres eso y por otro lado no...? No, está súper claro ya. Yo creo que igual no habla bien de nuestro país, que todo el país esté detenido por una teleserie, es una cosa bien provinciana, no bien de pueblo. Pero bueno, es así, somos así, es parte de nosotros. Pero yo lo tengo bien claro, efectivamente, la televisión es algo súper masivo, súper expuesto, súper mediático y esta sociedad está constituida a partir de la televisión. Si las cosas no ocurren y la televisión pareciera que no ocurren, no son parte de una realidad real, ¿entendís? Todo lo que está fuera de la tele es más difícil, es más difícil acceso y es raro, o sea, es raro, no estoy avalando eso, me parece atroz, pero así es efectivamente y yo ya entendí que es así. Evidentemente, no le voy a pedir a mis libros, lo que sí le pido a los guiones de un culebrón, esos guiones deben efectivamente cumplir con ciertas cosas para que sean exitosos, o sea, mi pega es esa incluso, o sea, llegar a un rating, llegar a la mayor cantidad de gente, hacer algo interesante, con contenido, atractivo, que yo personalmente me lo pongo como parte de mi pega, eso para mí es vital, si no me aburriría mucho, y además que sea lo más masivo posible. Entonces, son esferas súper distintas y ya me doy cuenta que no hay como, no se mezclan en lo absoluto, o sea, se mezclan aquí nomás en términos de imaginario y de preocupaciones, pero... Lo último, para ir cerrando, ¿cuál es la razón que te hayas cambiado de nombre de Paola a Nona? No, no es que me haya cambiado, a mí me dicen Nona desde que nací me dicen Nona, tengo el mismo nombre de mi madre, entonces en mi casa para hacer distinción me dijeron Nona desde chica, la historia es un poco chiflada, no la voy a contar, pero siempre me dijeron así, más bien creo que mi nombre es Nona, no otro. ¿Cuál es el otro? Patricia Paola. Patricia Paola, bueno, Nona Patricia Paola, muchas gracias por haber venido, te hago entrega de un pequeño recuerdo del programa en el cual has configurado tu Santiago de todos los lugares que tú has venido y muchísimas gracias por inaugurar esta segunda temporada. No, gracias a usted, muy entretenida la invitación. Yo creo que Santiago es como una especie de monstruo, de bestia viva, está viva, nosotros transitamos por la ciudad, por sus arterias, vivimos en sus arterias, en su grupo sanguíneo y parasitamos de él como el parasita de nosotros. Para mí, Santiago es una obsesión, un monstruo que hay que dilucidar, observar y entender para entendernos nosotros. Eso. Gracias. 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 Gracias.